Vamos a saludar a nuestro segundo invitado, el director médico del Hospital Reina Sofía. Lo tuvimos aquí a mediados del pasado mes de diciembre. Hablamos solo de salud, en esa ocasión del coronavirus sobre todo, y dijimos que dejábamos pendiente de otra noche citarlo para tocar su faceta literaria. Y esa noche ha llegado porque acaba de publicar una novela, se titula Entonces supe que iba a morir. Fernando de la Cierva, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo en este renovado plato. Sí, ya lo siento como mi casa. ¿Es terapéutico escribir para usted? Quiero decir, ¿le sirve para abstraerse de su vida cotidiana e idear personajes, crear mundos al margen de este? Totalmente. Hay que plantearse por qué tantos médicos escriben. Hay médicos escritores y escritores médicos. Escritores médicos, como pudo ser Pío Garoja, son aquellos que hicieron medicina, seguramente empujados por la familia, pero que realmente no tenían esa vocación. Y entonces terminaron los estudios y se dedicaron a lo que les gustaba, que era escribir. Pero luego, en cambio, hay mucho médico que escribe, médicos escritores. Y estos médicos escritores, obviamente, estamos influenciados porque el día a día que tenemos, pues también estamos luchando con la enfermedad, la muerte, la sexualidad, con todos aquellos instintos y problemas que son comunes tanto a la literatura como a la medicina. Hay muchos médicos que escriben, también, se me ocurre, hay agentes de policía que escriben. Imagino que la explicación será similar, ¿no? También, también. Pues a veces nos encontramos con situaciones que son muy difíciles dentro de la vida diaria y también tenemos que tener un momento lo que es de desahogo. Y por lo menos en mi caso, pues el abstraerme de los problemas diarios, el poder escribir, pues siempre es un desahogo. Decíamos antes que a finales de diciembre pasado, cuando estuvo aquí, hablamos sobre todo del coronavirus. Sin embargo, en la novela no existe el coronavirus. No. No existe la pandemia. No existe y no existe de una forma voluntaria. Yo he querido plantear la novela, empieza en febrero de 2019 y empieza ahí porque no había mascarillas y nos podíamos dar abrazos. Entonces, encontré muy complicado y que cambiaría mucho lo que yo quería contar el plantear una novela ya con la pandemia y todo lo suyo. Lo que sí encontramos en la novela es algo que lamentablemente ha pasado, además en el mismo lugar en el que arranca la novela, hace muy poco. Una agresión cometida a una mujer, ¿no? Curiosamente, el mismo día que empieza a venderse la novela, que fue el jueves de la semana pasada, fue el día que saltó a la prensa el problema de una persona que desgraciadamente pues estaba atacando a mujeres en el paseo del malecón. Y la novela empieza con un ataque a una mujer en el paseo del malecón. Hay otra casualidad también en la novela. Y es que yo los capítulos, pues en algunos de ellos les pongo la fecha en la que sucede y empiezo un 13 de febrero. Y cuando terminé la novela de escribirla, que fue, fue curiosamente el 13 de febrero de 2022. Digo, porque de pronto veo la fecha y digo, pues también que es casual el que empiece un 13 de febrero a novelarla y acabe un 13 de febrero de escribirla. El paseo del malecón, el hospital Rina Sofía, en el que usted trabaja son dos de los escenarios principales de la novela, ¿verdad? Sí, hombre, son dos escenarios lógicos. Usted bien conoce, creo que camina por el malecón, ¿no? Camino por el malecón y camino por el Reina Sofía. Entonces, conozco, creo que bastante bien los dos sitios. Pero yo a veces me preguntaba también el por qué hay tanta novela que tiene su escenario en Madrid, en Barcelona, y por qué no vamos a hacer una novela de Murcia. Afortunadamente, cada vez más escritores van escribiendo, pues está la trilogía del Bastán, famosa, ¿no? Que es en Navarra, o también hay escritores que han escrito ya de Valladolid, o incluso tenemos Perejelilla, que escribe de la Vega Baja, de una pedanía de supuesta de Orihuela. En fin, y que ya vamos saliendo un poco de lo que son las grandes ciudades a unas ciudades más entrañables, y en las cuales también puede perfectamente plantearse un argumento de este tipo. Imagínese a un lector o lectora leyendo su novela, ¿no? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se imagina a este lector, al que usted no conoce, leyendo su novela, comenzando a leerla, por ejemplo? Depende de si ese lector, como por ejemplo, es murciano, o incluso si trabaja en el Hospital Reina Sofía, porque hay alguno que ya la está leyendo, y me comentan lo curioso que les resulta para ellos, y lo familiar, y lo interesante que les resulta el que esté planteándose una novela dentro de unos sitios, unos lugares, unos bares, incluso un lugar de trabajo que ellos ya conocen y que ellos manejan habitualmente. Es diferente el lector de fuera de Murcia, que no conozca también la ciudad, y suelen ser la ver de una forma un poquito más neutra, como cuando yo leo una novela ambientada en Berlín, pongamos, por ejemplo. Usted se ha inspirado en algunos de sus compañeros de trabajo, del hospital, quiero decir, que básicamente lo único que ha hecho casi es solo cambiarles el nombre, ¿no? No, no, y lo aclaro, y lo aclaro. Cuando empiezo la novela, digo, hay cuatro o cinco personajes muy secundarios, y digo cuáles son, que están basados en gente real, a los cuales les he dicho, te voy a retratar en la novela. Pero bueno, son cuatro o cinco personajes muy secundarios, uno un poquito menos, pero bueno, pero lo saben. Y el resto son absolutamente inventados. Empecemos con, por ejemplo, los personajes fundamentales, son un inspector de policía, una subinspectora, y la directora médica del hospital Reina Sofía. He querido poner la directora médica, que evidentemente tiene cosas mías, pero otras que no lo son, en absoluto, empezando por el género. ¿Y qué será lo próximo? Pues lo que me propone la editorial y lo que me propone algún crítico literario que ha leído la novela es que me planteé seguir con los mismos personajes, por lo menos un par de novelas más. Todavía iba a decir que no tengo una idea central para empezar la siguiente, pero también tengo que reconocer que a mí muchas veces es la trama la que me lleva hacia un lado u otro. Yo empecé esta novela con un escenario que empezaba, que era el malecón, con una idea, con algo que pasaba, pero luego la cambié totalmente. Tengo virgen esa idea que tenía para la primera novela de esta serie para poder utilizarla en otra. O sea, que comienza con una idea y va dejándose llevar... Hay escritores que dicen que no se pueden poner a escribir, sobre todo en novela negra, si primero no hacen un esquema que le lleva a lo mejor un mes, donde ya encajan las piezas. Yo soy una rara avis, seguramente porque escribo, no soy un escritor profesional, escribo para desahogarme, y sí que empiezo con una idea, pero esa idea me va llevando y luego empiezo a encajar las piezas. Eso me hace a veces pararme, dar un poquito marcha atrás, ver por dónde voy, pero lo encuentro mucho más gratificante y me entretiene mucho más hacerlo así. Antes de terminar, queremos preguntarle por el conflicto que hay en relación con el nombre del aeropuerto internacional de la región de Murcia. Usted es nieto del inventor del autogiro. ¿Cómo vive este conflicto en relación con el nombre, con la denominación Juan de la Cierva del aeropuerto? Yo, primero de todo, y agradeciendo todo el esfuerzo, primero es que aquí en Murcia se decide poner el nombre al aeropuerto y luego apoyo totalmente la lucha que lleva en ese sentido el gobierno regional. Pero quiero decir que tampoco es lo más importante. O sea, Juan de la Cierva, cada vez que veamos volar unas alas giratorias, que veamos un helicóptero, que veamos un autogiro, que siguen volando, que veamos drones, pues ahí está realmente el testimonio y el recuerdo de Juan de la Cierva. Yo creo que él, que seguramente está en los museos de todo el mundo, pues seguramente toda esta polémica le habría parecido ridícula como nos parece a muchos. Pero bueno, es por donde va la vida, por donde nos ha ido llevando, algo que seguramente hace 15 años no habría pasado y no pasaba. No pasaba. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Y veremos cómo se resuelve esta cuestión en los tribunales. Sí. Pues Fernando de la Cierva, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos hablado de su faceta literaria. Hablamos en su momento de la médica. Seguramente en los próximos meses le volvamos a llamar por la primera, ¿no? ¿Por la literaria? Por la médica. ¿Por qué? ¿Qué le vamos a hacer? Se acerca el invierno. Se acerca seguramente pues eso, volveremos a tener COVID más o menos, dientes de sierra y la gripe este año sí que nos va a afectar. Nos hemos quitado las mascarillas. Muchísimas gracias. A vosotros.